¿Yakmur? ¿Cómo estás? Muy bien, qué sorpresa verte. La señora Sheika me invitó a cenar. ¿En serio? Pasa, por favor. Discúlpame, iba a salir a correr. Si hubiera sabido que venías, estaría más decente. Bienvenida. Muchas gracias. Mamá, no te perdonaré que no me avisaras. Tenías una hermosa invitada y mírame. Yakmur es de confianza, pero sería bueno que te cambiaras. Vuelvo enseguida. Tome, esto es para usted. ¿Para qué te molestaste? Señora Zeynep. Semre. Yakmur está en casa. Mamá la invitó. ¿Tú sabías que vendría? No me digas. Entonces habrá un drama. ¿Qué drama? Mamá ha estado tratando de comprar la casa de Yakmur desde ayer. Si la invitó a cenar ahora, supongo que va a desalojarla. Supe que estudiaste en el extranjero. Así es. Después de perder a mi familia, no pude quedarme en Estambul. Hubiera sido difícil para mí. Así que fui a Suiza. ¿A Suiza? Hace tiempo solíamos ir allá de vacaciones con los niños. Pasé el invierno más bello y más frío de mi vida allí. Igualmente. Mi escuela estaba en Berna. Subíamos a la montaña cada fin de semana. Hacía mucho frío, pero valía la pena. La verdad es que a Shaika no le gustó mucho. Así que no quiso volver nunca más. Porque la última vez Emre se fracturó la pierna. Y dime, ¿qué estudiaste? Historia. Un campo difícil. ¿Por qué elegiste esa carrera? Es el pasado el que nos hace quienes somos. No lo dije yo, sino mi padre. Él siempre me decía eso. Y bueno, creo que me influyó mucho. Tu padre tenía razón. Pero tomar decisiones también afecta nuestras vidas. El pasado debe quedar en el pasado. Lamento la tartanza. No te disculpes con nosotros, sino con nuestra invitada. ¿Hay novedades con respecto a la casa? ¿Qué pasó? Cuéntame. Supe que han tenido numerosas ofertas. Sí, esto se salió de control. Hay ofertas muy altas por la casa. No me lo esperaba. Lo siento. Es muy difícil encontrar una casa en el Bósforo, especialmente en esta área. ¿Dónde piensas mudarte? Discúlpenme. ¿Aló? No podías encontrar otra casa para comprar. No sabía que Yagmur la quería. Espero que sea verdad. Acaba de llamar la corredora. La venta ya se cerró. ¿Y entonces? Pasó algo que no me esperaba. No sé ni cómo explicarlo. Compré la casa. Es mía. Ah, felicitaciones. Qué buena noticia. Muchas gracias. Suerte con tu nuevo hogar. No sabes cuánto me alegro. Entonces sí te quedarás. Así parece. Te felicito, querida. Gracias a todos. Son muy amables. Estoy feliz. Creo que ustedes me trajeron suerte. Puedo mostrarte la casa. Te inspirará para decorar la tuya. ¿Te gustaría? Claro que sí. Discúlpenos. Bueno, así es la vida, Shaika. No se puede ganar siempre. Deja de manejar su vida. No te metas con la muchacha. Al parecer es más lista que tú y podría quedarse con tu hijo también. Al enterarme de lo de la casa no pude contener la alegría. Quizás lo vieron como una falta de respeto. No te preocupes por mi madre. Nadie sabe cómo comportarse cerca de ella. En realidad es fácil. Si a mamá no le gusta, a alguien no le gusta. Y no importa lo que la persona haga, nunca le va a agradar a mamá. Pero se preocupa mucho por ti. Incluso cambió cuando entraste. De repente se puso feliz. Eso es cierto. Aquí tenía ocho años. A esa misma edad empecé a montar. Mira lo feliz que estaba. ¿Cómo eras tú cuando niña? ¿Eras una niña feliz? No lo sé. Supongo que sí. No recuerdo mucho de mi infancia. En realidad no quiero recordar. Supongo que mi padre lo hubiera querido así. ¿Dónde está tu padre ahora? Falleció. Yo tenía tu misma edad. Lo siento mucho. No puedo separar a Emre de Haldun. No me lo perdonaría. Lo sé, Sheikah. Tenemos que hacer lo correcto. Vas a renunciar a mí. No soy capaz de dejarte a ti. Y tú tampoco lo eres. Haría lo que fuera por ti, lo sabes. Me separaré de Haldun. Pero Emre... Necesito un poco más de tiempo para él. Tú me entiendes, mi amor. Puedo esperarte. Espero con ansias nuestra cena de mañana. Demir, ¿qué inversiones? Buenas tardes. Oíganme todos, por favor. Atención. Pongan todas las inversiones que tienen en la empresa Aconcel. Compren todo lo que haya. Empiecen de inmediato. Vamos a trabajar. No sé. Quisiera ser el precio de las acciones de Aconcel. No creo que debas esperar. Deberías llamar la hora. Pero intenta de que no sospeche nada. ¿Aló? Sí, Yagmur. Voy a recogerte esta noche. No hay problema, ¿cierto? Claro que no. Está bien. Pasaré por ti a las siete en punto. De acuerdo. Gran incertidumbre se vive hoy en el mercado de valores. El rumor de que Erén Comunicaciones, propiedad de Hakan Erén, comprará la compañía manufacturera de teléfonos celulares Aconcel, ha creado, como hemos visto, un efecto explosivo en el mercado. En este momento estamos esperando un contacto en directo con el empresario para aclarar esta noticia. Es necesario.